A todos los abuelos y a todas las abuelas. Vamos allá, canciones de juego. Como chivirico, como un estorero. Tordadito, Tordadito, de donde habría usted. De la guerra, señorita, es el día bendito a usted. Es el día bendito a usted. Tordadito, Tordadito, de donde habría usted. De la guerra otra vez. Si le he visto o no te acuerdo, debe usted señas de ir. Si le he visto o no te acuerdo, debe usted señas de ir. Mi marido es tanto orgullo. Tanto ruga me adoré. En la punta de la lanta. Lleva un paño y lo volvé. Lleva un paño y lo volvé. Siete años le he esperado y yo los siete esperaré. Si a los patos me lo vienen, abonjame de mi té, abonjame de mi té. Cállate a mí, abonjame de mi té, abonjame de mi té, abonjame de mi té, abonjame de mi té. Al pasar por Sevilla vi una chiquilla me enamoré. La cogí de la mano y al campamento me la llevé. Yo la dije, morena, rostra temprana, maldita amor. Eres pido llorando, adiós, morena, adiós, adiós. Al pasar por Sevilla vi una chiquilla me empiezo, al pasar por Sevilla vi una chiquilla me enamoré. Y una chiquilla me apreció un pañuelo para mi diálogo. Y además del pañuelo perdié una chiquilla para mi pelo. Y en la cinta ponía muchos recuerdos para colerá. Y hoy una valencianita, de los hielos azores, pone los dedos vestidos, y en la mano un azor, y en la flor una linda, y en la linda un cabel, y en el cabel una niña, que se llama Isabel. Isabel, esta linda me llamó, mi hija soy yo un labrador, y aunque lo llevo en cuanto, no me da miedo en el sol. Este coro es mi jardín, y las niñas son las rosas, y yo como jaliero, me tiro a la más hermosa. Que salga la dama, que salga a bailar, que salga la dama con su capitán, con su capitán, con su coronel, que salga la dama que la quiero ver. Que me digan que sí, que me digan que no, y a la mi morena la cameroyó, la cameroyó, la he de camerar, y a la mi morena la saco a bailar. Quisiera ser tan alto como la luna, como la luna, para ver los soldados de Cataluña, de Cataluña. Quisiera ser tan alto como la luna, como la luna, como la luna, para ver los soldados de Cataluña. Ay, ay, de Cataluña, de Cataluña, de Cataluña vengo de servir al rey, ay, ay, de servir al rey, de servir al rey, con licencia absoluta de mi coronel, ay, ay, de mi coronel, de mi coronel. Gracias.